FASTACHE Los FASTACHE en el folclore americano, es descrito como un pequeño enano que puede proporcionar maíz y medicina a los nativos americanos, según las leyendas se cuenta que estos seres vagan por las regiones del sureste de los bosques de Seminole y Oklahoma, a pesar de su aspecto son consideradas criaturas inofensivas y que no representan ninguna amenaza, incluso son bien respetados por los animales, ya que los FASTACHE también son capaces de curar las enfermedades que los animales sufren y no se limitan a hacer lo mismo con los humanos que lo necesitan. FASTACHE FASTACHE